Es la mañana, es radio. Alberto Fernández, vamos con nuestra gana. Yo me estoy empapando de estos anglicismos, entonces el otoño está on fire, on fire, on fire, on fire, on fire, en francés. Bueno, esto está que no para, hay un montón de cosas. Y sobre todo hay una cosa que me está gustando mucho, es que el mundo del vino está perdiendo aquí ese rollo como viejuno, de señor mayor de provincias, al que respetamos y queremos mucho al señor mayor de provincias, pero la gente joven se está acercando. Comenzamos el día 8 de octubre en el Ritz, IWC Talks, International Wine Challenge Talks, son unos premios muy famosos, entonces son charlas de 15 minutos, en las que un personaje relevante del mundo del vino cuenta algo y durante otros 15 minutos charlan con el público. Es gratuito, hay una sala de catas, hasta que se ocupe el aforo, tú puedes ir allí, te coges tu copita de vino, vas a las catas, escuchas una charla, por ejemplo, de mi amigo Juancho Asenjo, que es el vino visto por un libertario, es un amigo mío, muy friki, pero que sabe muchísimo de vino, si es muy simpático, te vas a reír seguro y aparte le encanta discutir, con lo cual esto está en diversión. Juan Manuel Belver, Ferran Centelles, que es un miller del Bulli, bueno, aquí hay una serie de gente muy, muy seria, y digo, el 8 de octubre en el Ritz, gratuito, hasta que se acabe el aforo. Luego, el... Oye, más gratis al Ritz. Claro, más no se puede de pedir. Eso es. Bueno, el 5 del 10 de 2018, es decir, el 5 de octubre, tenemos la fiesta Spanish Wine Lover. Spanish Wine Lover es una web maravillosa, de las que yo consulto para mí de referencia, muy seria, en español y en inglés, y hace una fiesta de aniversario en Lavinia, 25 euros, 25 bodegas, a las 8 con DJs. Yo, como son los DJs, es el director y la chica de marketing, que son maravillosos y saben mucho de música, le llamo DJ Lavinia Corporate Collective, ese puesto de nombre. Y dice, anda el nombre, es que yo estoy ahora en este plan también, de todo en inglés, para que no se me entienda. 25 euros pagas y tienes derecho a... Y tienes derecho a... Hay 25 bodegas, vas con tu copa y vas trincando... Y hasta que... Hasta que te echen, porque la estás liando, o hasta que el cuerpo aguante. ¿Hay que cambiar la copa? Habrá copas de sobra, esta gente es seria, esta no te llega a ser, aquí no va con miseria. Bien, Lavinia no es... Bueno, Eno Festival, en el Círculo Bellas Artes, Festival de la Cultura del Vino, 27 de octubre. Ya le he dicho a nuestra querida Nubia Richard que a mi hijera si la plantilla aquí de músicos y DJs era buena y me ha dicho que sí, que podemos fiarnos. De la fe, papaya, los hermanos Cubero y Leparody y luego Pantomima Full DJ, que estos los vamos a recomendar porque son estos que hicieron un chiste gitanos y los han comido, se los ha intentado comer. Laura Full DJ... Pero la de gitanos es lo que dijo, que contó Rosa del Monte, que dicen unos gitanos a los que los habían detenido, estaban indignados. Dice, nos han tratado ni que fuéramos negros. Totalmente. Bueno, 15 euros, Círculo Bellas Artes, Eno Festival, absolutamente maravilloso. Y luego ya, hablando de comida, del 8 al 10 de octubre, San Sebastián Gastronómica, el típico congreso al uso, con una feria comercial, homenaje, cumple 20 años al congreso. Y va a intentar explicar un poquito estos 20 años de oro, digamos, de la gastronomía española a través de los chefs que lo han hecho posible y qué va a pasar en el futuro. Muy bien. Muy recomendable. Y luego ya, DNA Festival. DNA Festival, un festival pequeñito, gastronómico, que está comisariado por Kike da Costa, que es el ideólogo. Bueno, pues un montón de cosas en la calle, cata, esto que llaman ahora show cooking, que es un tío cocinando. Está muy bien. El paseo marítimo, la maioneta. Y el último ya, 1 y 2 de octubre, algo parecido. Lleva cuatro últimos. Califato gourmet. Califato gourmet en Córdoba. Estamos en contra del califato. Por eso. Aunque sea gourmet. Califato gourmet, no. Cuando se convierta al cristianismo. Correcto. Bueno. Mañana más. Vamos a ver, son las 12 y un minuto. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. De lenda, ¿eh? Hasta mañana. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. La ministra de Justicia puede ser la próxima y vamos para bingo. Gracias.